Bienvenidos a Uidme, que me veáis. Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y aquí nos envían un hilo de los activistas de género presionan para que los antropólogos no identifiquen los restos humanos como machos o hembras. Argumentan que los científicos no pueden saber cómo se identificaba un individuo antiguo. Es que creo que han hecho un lío los temas con todo esto del género. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo es cromosoma XI o XX. Y luego pues la representación de estos cromosomas que no siempre se representan. Bueno, o sea, sería entrar en demasiada materia. Ahora miramos lo de Infovideo. Y luego estaría pues todo el tema del género, que es algo que todavía no se han puesto de acuerdo lo que es. ¿Cómo te identificas? Sí, porque al principio dicen, no, el género es pues los roles asignados. Entonces, por ejemplo, pintarse las uñas es de mujeres y cocinar es de mujeres. No, eso es machista. Bueno, es el rol asignado, ¿no? En teoría tiene que ser así, ¿no? O sea, si hemos dicho que mujer es el rol que te asignan al nacer, entonces el rol que te asignan al nacer es el de fregar y todo eso. No, eso es súper machista, no sé qué o cuánto. Ser mujer es... Y se tiran de los pelos y explotan. Y es muy raro verlo. De verdad, es de ser raro. No lo recomiendo. Y luego están los de, no, el género es aquello que tú te apetezca... Lo que tú seas. Es que ni siquiera identificarse. Dicen, no, es que no es identificarse. Yo no identifico mujer, yo soy mujer. Eso, y... ¿Cómo puedes ser mujer sin identificarte como mujer? O sea, no es que sienta que soy mujer, es que lo soy. Bueno, pero yo tengo brazos, o sea, yo considero que yo tengo brazos porque siento mis brazos, los percibo con mis sentidos. O sea... ¿Habéis visto el efecto mariposa? Por cierto, está... Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Cocinares de mujeres, ¿a qué narices me he estado dedicando? Cara atemorizada, cara atemorizada. A ver, pasa una cosa curiosa, que cocinares de mujeres, pero los chefs son hombres. Porque hacer las cosas bien es de hombre. Claro. ¿Qué estaba diciendo? Es que me lian, ¿veis? ¿Me interrumpís y pierdo el hilo? Mejor. Y os perdéis enseñanzas súper valiosas. Estabas hablando del género. Sí, joder, hasta ahí llego. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, pues, estaba diciendo... Ah, sí, eso. ¿Habéis visto el efecto mariposa? En el efecto mariposa hay un momento en que cambia la línea del tiempo y todo el rollo, y que de golpe el tío se despierta y como que no nota sus brazos, ¿no? Entonces, mira y no tiene brazos. El tío no se auto percibe como manco, aunque lo sea en el momento de despertarse, se auto percibe como manco cuando ve, cuando siente, cuando percibe que no tiene brazos. Por cierto, el día siguiente de haber visto la peli del efecto mariposa, esto lo digo totalmente en serio, al día siguiente me desperté y se me habían dormido los dos brazos. Os lo prometo, el susto que me pegué fue brutal. O sea, ¿sabéis si os despertáis y no sentís un brazo o que no sentís los brazos? Joder, los dos. Pero eso es muy normal, muchas veces pasa que sueñas con la peli que has visto. No, no, pero que no, que no fue un sueño, que me desperté de verdad y se me habían dormido los dos brazos, no los sentía, hacía así, no notaba que tenía brazos, y yo pensé, me he quedado sin brazos. Te jodes. O sea, que locura, no, que locura. ¿Dónde has ido tu dinero, Dottie? Taxes. Es la peor parte del mundo. ¿Es qué? Taxes. Eh, uy, ¿qué ha dicho? Uy, lo que me ha dicho. Señorita de Franco, no es lo mismo cocinar en casa que bajo presión, esa es la diferencia. Bueno, pero hay cocineras, que son cocineras, lo que te estoy diciendo es que los chefs son hombres. Por lo general. Bueno, no sé. Chispas. ¿Eh? Vamos a ver este hilo. Un alo corriente pensamiento dentro de la arqueología está haciendo que los científicos se lo piensen dos veces antes de asignar el género a los antiguos restos humanos, pero es que están hablando de sexo, no de género. Los activistas de género sostienen que los científicos no pueden saber cómo se identifican en un individuo antiguo, confunden el sexo biológico con la identidad. Jennifer Rath, la autora de Origin, sugirió que los científicos no pueden saber el tema de un cazador peruano de 9.000 años, antigüedad biológica, porque no saben si el cazador se identificó como macho o hembra. Pero, ¿tú crees que el cazador va a estar pensando en esas cosas? No, esto pasa desde hace poco. ¿Y esto qué va? Madre mía. O sea, ¿tú crees que...? O sea... Sí que hay casos históricos que una persona sí que era trans y todas estas cosas, pero son súper anecdóticos y... No tiene sentido. O sea, es que cuando te mueres de hambre no piensas en si soy mujer o si soy hombre. Y eso en tengo que cazar, tengo que comer y tengo críos. Elizabeth Weiss, profesora de Ecología, señaló que aplicar el sexo biológico a los restos suele ayudar a disipar mitos perjudiciales para las mujeres, según dice, porque ayuda a disipar estereotipos negativos. ¿Pero por qué es un estereotipo negativo que las mujeres se quedaran en casa con la crianza de los hijos? ¿Por qué es negativo criar a los hijos o dedicarse a la recolección y no a la caza? ¿Qué tontería más grande es esta? O sea, aunque fuese cierto que una... Bueno, me da igual la realidad. ¿Qué problema hay con que se piense la gente que se dedica a una cosa o a la otra? En tema de conocimiento lo entiendo. O sea, está bien que sepamos la realidad tal cual es y todo eso. ¿Pero en qué afecta a la actualidad? ¿Lo que hicieron los señores hace muchísimo tiempo? Bueno, pues que uno de los argumentos de, a ver, de por qué hay diferencias en los cerebros y tal, de hombres y mujeres, es básicamente por qué evolucionamos así. Sí, pero es que es subjetivo que hay diferencias entre los cerebros de los hombres y de las mujeres. Entonces, aunque... Ya, pero muchas mujeres dicen que no. Bueno, pero muchas mujeres pueden estar equivocadas si les apetece. Las feministas, feministas. Bueno, la cuestión está en que es un hecho y tú, si quieres explicar estas diferencias cerebrales por la diferencia entre el comportamiento histórico del ser humano, pues tira por ahí. Y si se demuestra que no, que no había diferencia alguna, pues mira, más biológico todavía, ¿no? Absurdo. Pues dice que las normas actuales de identificación humana forense hacen un flaco a favor a las personas no binarias. Está claro que se refiere a la entidad de género, a la anatomía fiel. Sí, o sea, de verdad es que los antropólogos, estos arqueólogos tienen que decir, bueno, pues este es no binario. Madre mía. ¿Qué cojas? Si precisamente a los, a los, a los, del tema esto, los del tema trans y demás, les flipa cuando unos restos arqueológicos de, pues, de una mujer estaban enterrados con armas de guerra, con cosas así. Porque precisamente eso mostraría que, pues eso, que se comportaban diferente o que tomaba ese robo, lo que no sé cuantos, y ahora mismo si dicen, bueno, pues, ah, ah, era mujer o hombre, ah, ah, no se sabe. Pues eso les perjudicaría bastante. O sea, no tiene sentido alguno. En la política de género no es la única ideología que se abre paso en la antropología y la arqueología. Algunos activistas han pedido que los científicos dejen también de clasificar los restos por su raza. Al menos los genetistas serios hablan de poblaciones y no de razas. Eh, bueno, a ver, sí, si quieren decir poblaciones está bien, pero es importante que se hable de poblaciones para saber las migraciones y todo eso. A mí el término raza no me convence. Es una chorrada, o sea, realmente cambiar por raza, por etnia, por población, por no sé qué, no cambia nada, es simplemente una palabra. Y, bueno, dicen, no, es que, a ver, si me viene un genetista a decir, es que la disparidad entre las personas de una raza y las de otra está mucho más, es mucho más significativa que las diferencias sustanciales entre una raza y otra, vale. Si me vienes con estas, no hay razón, vale. Perfecto. Pero luego las demás cosas me parecen una chorrada. A mí me parece chorrada cuando ves a una persona y dices, vale, pero esta persona es negras, blanca, es morenita y es como, vamos a ver. Morenita puede ser una persona blanca que va mucho a tomar el sol también, te digo, eh. Ya, 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 por eso a mí me parece mal. Lo de morenita igual sí que es un poco racista, ¿no? Es como un negrito. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que realmente negrito tampoco debe ser racista. O sea, esto que te dice tu abuela de tu amigo el negrito, pues sí, mira, para tu abuela eres pequeño. Para tu abuela eres pequeñito. Tú eres pequeñito. Y tu amigo también. Entonces, pues no es el negro, es el negrito porque es tu amigo. Molina, tostado, yo qué sé, marrón, café, café con leche. ¿Qué quieres que diga? Es que estas clasificaciones a mí, no sé, no me convencen. Es como, ¿qué más da? ¿Y cómo los clasificas? No hace falta clasificar a las personas por su tono de piel. ¿Cómo que no? Cuando te roben vas a la policía y... ¿Cómo era? Alto. Pelo rizado. Labios gordos. No sé, ¿cuánta más información mejor? Los activistas sostienen que siguen utilizando algunos nombres actuales de primates. Capitalismo, ahorro y trabajo, no hay otra cosa. Mi hipótesis es, hay las hombres chef porque generalmente los hombres somos más propensos a ser competitivos, centrados en el trabajo y, como dije antes, solemos ser más propensos a soportar la presión. Sí. Disculpad si soy pesado con el tema, pero disfruto de mi oficio XD. Bueno, y el no tener, o sea, el no quedarse embarazado también significa bastante. O sea, el perder, perder casi un año de tu vida y dejar que la otra persona siga prosperando y tú no, eso también afecta. Hombre, yo lo tengo claro, si yo tengo hijos, quiero estar con mis hijos. Bueno, nos vemos, estas cerradas. Nos vemos. Ostras, se me había olvidado que estábamos grabando aún. O sea, yo ya me he cambiado de tema, me la ha sudado completamente. Vale.